La noche en el agua ya no yo Para que vea yo, ay, para que, para que vea yo Para que, para que vea yo La noche en el agua ya no Que yo le dije a mi la jala No tenga cuidado hermano Que si él lleva el cuchillo Yo también gato, quito, la y que Te le, te le, te le, te pavrrrrr Pau, 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 que me siento, pau Pau, 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 que me siento, pau Ahí cuando yo estaba Allá está en la playa Y recogiendo las aguaritas Y vino una hierbita me picó Ahí, ahí, ahí Pau, 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 de mis celitos, pau Pau, 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 de mis celitos, pau Pau, 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 de mis celitos, pau Pau, 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 de mis celitos, pau